Continuamos platicando con alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora en la maestría en Ciencias e Ingeniería Química y en esta ocasión, bueno, yo le agradezco que me haya aceptado platicar a Narciso Ruiz Morales. Narciso, bienvenido, gracias por platicar conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eso, muy bien. A ver, el diseño, diseño de un calentador solar autocontenido fabricado en termoplástico optimizando para suministrar agua caliente en viviendas vulnerables en el estado de Sonora. Está bastante amplio y me llama mucho la atención porque estamos hablando de vulnerabilidad. O sea, tu proyecto apoya a gente que vive en regiones vulnerables en el estado de Sonora o en situación vulnerable en Sonora. Platícanos de esto. Esa es la intención. Hay estudios que relacionan algo que se llama la pobreza energética con el desarrollo de las familias, con el desarrollo de las poblaciones. Entonces, nuestro proyecto participa en eso, el desarrollar un calentador solar a menor costo que lo haga accesible a esas comunidades que no tienen acceso a recursos hidráulicos, a recursos energéticos. Pues, pues, ayuda en mejorar la situación de esas familias. Entonces, como tal, es algo que nos motiva, nos emociona mucho participar en ese tipo de situaciones. ¿Cómo va el proyecto? Va muy bien. Nuestro proyecto es un poquito diferente en la cuestión de que estamos trabajando en diseño mediante simulación. Es simulación, optimización y en la última etapa es donde se construye el prototipo. Entonces, estamos trabajando con algunas técnicas computacionales que desarrollan algunos cálculos un poquito complejos para fabricar la geometría de los calentadores solares, para optimizar ciertas propiedades o ciertos comportamientos. Y, bueno, llevamos buenos resultados. Ya tenemos una propuesta preliminar y estamos en la etapa, precisamente, de optimización. Entonces, parte de la intención es optimizar los costos, bajar los costos, nuevos materiales para hacerlos disponibles. Más accesibles. Más accesibles. ¿Quién te apoya en este proyecto? El proyecto lo desarrollamos en Ipsom. Es parte de la maestría en Ciencias en Ingeniería Química, en nuestro proyecto. Y, pues, son los recursos de la misma institución. Bueno, agradecemos el apoyo que tenemos con becas por parte de Ipsom. ¿Qué te llamó la atención y por qué esta maestría y por qué en este tema, específicamente, el área de vulnerabilidad? Ok. Parte de lo mismo, ¿no? Allá estamos trabajando con temas de tratamientos de agua, con energía solar, pero tenemos esa, veíamos esa limitante que hay. Quiero llevar un calentador solar, pero no me lo pueden comprar. No es accesible. Entonces, vemos que en el tema de desalación también, la tecnología viene de fuera. No se desarrolla mucha de ella aquí en México. Entonces, vemos la necesidad de desarrollarse de manera local. Y eso nos lleva a decir, oye, pues, ¿por qué la gente, por qué las comunidades no lo pueden adquirir? Uno, pues, por falta de programas sociales adecuados. Y la otra, pues, esa tecnología es costosa. Hay patentes foráneas. Y eso nos dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Y esto nos da la oportunidad de desarrollar algo que ya teníamos en mente, que vemos que no puede llegar. Y, pues, decimos, pues, hay que tomarlo, ¿no? Tenemos la, vemos la necesidad allá afuera y podemos hacer algo para solucionarla. Y, pues, lo hacemos. O sea, es algo lógico para nosotros. Quien te escuche dice, bueno, este hombre quiere ayudarme a mí como comunidad, a mi comunidad vulnerable, a mi familia vulnerable económicamente y con temas de tecnología, ¿no? Para solucionar el problema que tenemos actualmente. Y el recurso del sol, la energía, pues, aprovecharla. Porque, híjole, cuando uno dice, qué calor, pues, eso también es positivo. Sí, es una bendición, hay que verle el lado bueno de las cosas, ¿no? Entonces, aquí hay una convergencia de tres cosas, ¿no? Que es los recursos energéticos, lo que es el agotamiento del recurso hidráulico y la otra, el cambio climático. Y este proyecto contribuye a las tres cosas. Mi asesor, Germán Eduardo de Boriciorga. Y tenemos un equipo, pues, muy afortunado con mi equipo de asesores, la doctora Reina Sánchez, doctor Nicolás Velázquez Limón, que es externo de Bancarifónia, y la doctora Lorena Cornejo, ella es chilena. Entonces, mi signo es internacional. Bueno, saludos a la gente que nos ve, a alguien que te esté siguiendo. Pues, a mi familia, porque también es un logro compartido. Es un esfuerzo de familia, o sea, estábamos trabajando y siempre es un esfuerzo de tiempo económico y que definitivamente sin mi esposa y sin mis hijos no lo podríamos lograr. Eso, muy bien. Entonces, un agradecimiento a Sandra y a Donovan y a Londra. Ahí está, oiga, qué padre, ¿no? La felicitación y, este, para la familia, qué bueno que apoyan a este hombre. Porque trata de poner su granote de arena en salvar nuestro planeta. Narciso, gracias por platicar conmigo, este, y ahí estaremos al pendiente de los resultados de todo esto. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Narciso Ruiz Morales, maestría en ciencia, en ingeniería química, con este importante proyecto. Seguiremos platicando con más aquí en el Instituto Tecnológico de Sonora.